América Records presenta El Blanco de Sinaloa con todo y su banda En tu ciudad Y es que este amor que viene con todo incluir Contrataciones Martín Sendejas 310-466-8378 Y en un rancho de Durango Por un camino empolvado Sé que alguien me traicionó El Blanco de Sinaloa y su gran regreso Sexta producción Grandes ilusiones El Blanco de Sinaloa Primeros lugares de popularidad radial México y Estados Unidos Fechas pendientes Colombia, Guatemala, El Salvador Nuevo disco completo Toda su música en plataformas digitales El Blanco de Sinaloa con todo y su banda 310-466-8378 Martín Sendejas Y es que este amor que viene con todo incluido El Blanco de Sinaloa y su gran regreso El Blanco de Sinaloa y su gran regreso Seguindo a los campos de la sinalo